bienvenidos a la guía de inicio de oxygen not included en este capitulito vamos a ver otro tema de plantas vamos a irnos por las water whip o las plantas de lechuga así como en el capítulo anterior también nos metimos en los biomas de sal o de agua salada donde se encuentran los pocket shell aquí también podemos encontrar las water whip o las plantitas de lechugas para poder llevárnoslas a nuestra base así también vamos a aprender su irrigación que en este caso es el agua salada el agua salada por lo general nosotros la parte la tenemos a partir de un geyser que es de donde podemos llegar a tomar esta agua enfriarla porque necesitamos una temperatura para que esa planta pueda crecer que no sea ni muy caliente ni muy fría tampoco pero también necesitamos lo que es bleach stone las granjas que fuimos construyendo durante los capítulos anteriores son las que vamos a intentar utilizar o mantener para poder tener suplido o bueno mandar toda la fertilización posible para las plantas de lechuga esto nos va a servir para hacer otro tipo de comidas y así meternos y obviamente ir tachando todas las plantitas que tenemos en este juego como siempre digo me pueden seguir por twitch donde estamos jugando en directo y ahí pueden hacer cualquier tipo de preguntas o dudas también la pueden hacer aparte abajo en los comentarios y en discos donde tenemos la comunidad de oxygen not included donde mucha gente sabe de muchísimo sobre el juego y bueno pueden meterse ahí y preguntar donde seguramente todos le pueden responder tanto yo como otros usuarios que también están muy pero muy pendientes con todo esto dicho ahora sí empezamos como siempre estamos en la parte de las investigaciones que vamos a utilizar y construcciones para esta granjita bien como siempre obviamente como es una granja vamos a utilizar lo que son los farm style o también podemos utilizar los hidropik farm en este caso como va a ser una planta que requiere un líquido es mejor utilizar los hidropik farm recuerden que estos pueden transmitir temperaturas para abajo y para arriba por lo tanto es lo único que se nos puede llegar a complicar el tema también para las recolecciones vamos a utilizar lo que son los smart storage es decir los shippers los cargadores los receptores y bueno todo el tema de automatización en cuanto a los materiales que son estos tres eslabones para poder mandar los recursos y hacerlo más automático el lugar seleccionado para la granja de lechuga va a ser la parte de aquí abajo vamos a construir como tenemos aquí una granjita de hongos vamos a construir también una granjita de lechuga en la parte inferior y en la zona de abajo vamos a hacer como una pequeña reserva de agua salada porque las lechugas necesitan obviamente esta agua salada va a tener va a tener un tratamiento esta agua salada para que se pueda mandar de una manera más fresca a la parte superior obviamente y no tengamos que sufrir mucho con las temperaturas una cosita que solamente quiero aclararles por ejemplo el agua salada la podemos conseguir en las partes de los mismos biomas a temperaturas de 31 32 grados 30 grados o incluso un poquito menos bien el agua salada también la que conseguimos normalmente está en el geyser de agua salada la única diferencia de que aquí lo produce a 94 grados bien a diferencia de las otras que la tenemos a mucho menos entonces nos serviría por un poco la un por un lado gastar primero está y ya cuando tengamos más agua salada para recolectar recién empezar a utilizar el agua salada de aquí adentro con todo un tratamiento de enfriamiento para mandar y obviamente tener las lechugas lo suficientemente suplidas no vamos a hacer una granja tan grande de lechugas porque tampoco es que tengamos mucha bleach stone bien aquí tenemos a los squeaky puff que ellos son los que producen lo que es la bleach stone que no sirve para las lechugas pero ahora mismo tampoco es que tengamos tanto solamente tengo a uno por aquí produciendo bleach stone lo que sea posible incluso si venimos por acá colocamos stone para ver la bleach stone no tenemos casi nada de reservas porque creo que todos se lo gastan en cuanto a los geotuner para tunear obviamente cada uno de los geyseres que tenemos en la zona ahora sí vamos a empezar a construir entonces la granjita de lechuga bien primero que todo vamos a delimitar cuatro bloques por aquí aquí también vamos a hacer una pequeña corrección de estas plantas vamos a sacar estas dos para construir en la farm station en esta zona bien en estas dos partes lo que vamos a hacer es simplemente construir unas estaciones de oxígeno más para que los duplicantes cuando tengan aquí abajo no se queden sin oxígeno en la parte que tenemos aquí entonces vamos a terminar cerrando ya que aquí vamos a tener lo que va a ser también la farming station en esta parte la parte inferior vamos a tener lo que van a hacer no oxígeno más si no vamos a colocar lo que son los exotrajes el único tema con los exotrajes obviamente es que los duplicantes no se nos mojen los pies cuando bajen hacia la parte inferior por lo tanto esta granjita va a tener una pequeña pequeñísima particularidad de que va a ser un poquito más chica de lo normal bien por lo tanto los exotrajes lo vamos a construir dos bloques más arriba para que los duplicantes no se puedan mojar absolutamente para nada porque si no entrarían por este lado y ya se mojarían los pies de antemano igualmente por aquí lo que vamos a hacer es construir simplemente las puertas este va a tener una puerta un poquito más elevada de lo normal por aquí bajarían los duplicantes y entrarían hacia esta zona por aquí vamos a delimitar más o menos lo que va a ser una pequeña granja o una granja más de pacus que no la vamos a construir pero vamos a delimitarla para tener la lista bien es un 9 por 11 por lo tanto más o menos tiene que estar en este punto iría algo tal que así esto igualmente como dije es algo que se va a construir mucho más adelante o en algún directo seguramente para ir haciendo cositas y agrandando a la colonia para tener un poquito más de espacio bien una vez que tenemos más o menos todo está la parte de abajo va a ser lo que van a ser los hidrópicos para directamente y aquí para abajo tenemos ya la construcción en sí de toda la zona o de la granja vamos a hacer que los duplicantes bajen por aquí directamente y bueno puedan construir todas sus cosas por lo tanto aquí ya delimitando esta zona vamos a contar cuatro bloques por este lado que va a ser justamente su delimitación vamos a construir por acá un bloque y acá encontraríamos los otros cuatro bloques para que esto quede perfectamente cerrado por toda esta zona bien por ahora vamos a dejar esta parte abierta para que ningún duplicante pueda quedarse atrapado y vamos a esperar hasta que terminen de construir todo esto una vez que tenemos ya todo delimitado vamos a proceder a la construcción de la granjita bien como verán aquí tenemos que colocar lo que son todas las water whip nos vamos a meter ya con el tema de las lechugas a fondo necesitamos una temperatura entre 22 y 65 grados y nosotros revisamos este lugar está a 30 grados por lo tanto no sirve para la granja bien ya podemos empezar entonces a utilizar la zona como para las lechugas en sí vamos a romper estas escaleras que no estarían obstaculizando por este lugar por aquí vamos a romper también lo que es esta farming station he roto un bloquecito por acá pero realmente no es muy útil aunque por el momento lo que estamos haciendo aquí es hacer que el dióxido de carbono permanezca en esta zona bien para que las plantas puedan crecer ya que al estar todo roto va a pasar un tiempo hasta que todo esto se absorba o mejor dicho se produzca todo el dióxido de carbono suficiente para que todo aquí esté totalmente lleno de dióxido de carbono que es lo justamente lo que estamos buscando con esta granjita bien pero bueno eso modifica un poco lo que son las las luz cap que tenemos en esta parte después ya una vez que tengamos todo dióxido de carbono esto lo podemos volver a controlar y colocar como estaba antes por aquí vamos a construir una cámara de óxido y más y por aquí la entrada si los duplicantes cuando vengan por acá abajo y se pongan a hacer el farming y todas esas cosas se pongan a hacerlo constantemente bien en la parte inferior ya tenemos entonces lo que son las hidropik farm aquí simplemente le podemos pedir a los duplicantes que empiecen a colocar la lechuga el único tema aquí es que cada uno de los duplicantes una vez que coloquemos la lechuga en esta parte van a empezar a querer venir a colocar la lech stone esta vez está aún no va a hacer nada pero se va a ir gastando con el tiempo por lo tanto creo que mejor por el momento vamos a esperar hasta que esté todo perfectamente listo y ya cuando tengamos todo listo vamos a tirar el sistema para que empiece a funcionar bien por ahora tenemos esta parte aquí vamos a intentar colocar todo el agua salada que podamos por lo tanto aquí vamos a hacer como una pequeña en zona cerrada aquí vamos a construir una escalera para que los duplicantes puedan bajar aquí vamos a romper para que los duplicantes obviamente puedan descender por esta parte y vamos a romper todas estas escaleras donde vamos a construir lo que van a ser algunos que otros air flows tanto en esta parte como en esta como en esta pero todavía no porque si no el dióxido de carbono se va a perder por aquí también por aquí y bueno obviamente tomando y yendo como el mismo lugar como lo tenemos en la parte superior bien vamos a ir tapando y abriendo las zonas para que todo pueda descender hacia la parte inferior ya que tengamos muchísimo la única diferencia es que aquí en vez de tener todos estos tipos de bloques también vamos a construir lo que van a hacer los mes style entonces en cada una de estas zonas vamos a construir lo que van a hacer botlem tiers que se van a encargar de tirar el agua salada que tengamos en distintas zonas bien contremos varios para que los duplicantes vengan y recojan por este lugar si nosotros queremos por ejemplo aquí podemos construir lo que es una pincher pump y acabando los duplicantes se van a encargar de que esta zona empiece a absorber toda esta agua salada que tenemos aquí para que también podemos hacer lo mismo hay que construir alguna escalera o algo para que los duplicantes lleguen por esta parte podemos construir una escalera aquí subirían por esta parte rompemos aquí rompemos aquí le pedimos que rompan estos dos bloques y también construimos un pincher pump en esta zona la idea es mover todo el agua salada hacia la parte de adentro aquí podemos hacer exactamente lo mismo rompemos dos bloques aquí y construimos un pincher pump en la parte con en realidad rompemos todo esto y construimos un pincher pump en la zona de aquí y de esta forma la idea es que obviamente tengamos un lugar para recolectar el agua salada y un lugar obviamente para tirarla por aquí también tenemos un poquito de agua salada si no tiramos o no lo colocamos nosotros mismos el agua salada la van a venir a colocar los duplicantes de manera manual bien pero lo que nosotros queremos es hacer una granja más que nada automática por lo tanto vamos a construir por acá también lo que va a ser un leaking pump los hacemos de iron directamente y vamos a colocar las tuberías insulein esta la vamos a hacer de roca iña y vamos a colocar todas de manera recta hacia la zona por este lado vamos a meter algo tal que así y acá simplemente la recolección al mismo le vamos a colocar un sistema de automatización como siempre lo hacemos para decir que esté prendido o apagado dependiendo de cómo nosotros querramos y por aquí abajo vamos a construir lo que va a ser también un storming que seguramente vamos a colocar lo que van a ser la bliche stone o la podemos colocar también en la parte de adentro bien eso no es mucho problema porque aquí adentro también vamos a tirar agua por lo tanto aquí vamos a construir esto es que no hace falta que lo construyamos ya que no va a poder pasar nada aquí vamos a tener un bioma de agua debido a que las lechugas cuando nosotros queremos plantar la si bien necesitamos una temperatura de entre 22 y 65 la atmósfera tiene que ser agua agua salada o brain bien entonces vamos a tirar aquí agua agua salado brain va a taponear toda la parte inferior por lo tanto aquí no vamos a poder tener ningún tipo de gas y no se va a poder transferir hacia la parte de abajo tampoco y en cuanto a la bliche stone gastamos 500 gramos por ciclo y la agua salada 5 kilos por ciclo así que eso sí o sí lo necesitamos el rédito sería una lechuga que tendría 4800 kilocalorías y bueno si podemos una semillida en lo posible bien aquí solamente queda que los duplicantes terminen de construir todas las cosas todos los pincher pump y empezar a rellenar los zonas de agua salada una cosa que sí quiero aclarar es por aquí es que esta construcción que estoy haciendo aquí abajo solamente para tener un almacenamiento de agua salada no es necesario que ustedes lo hagan tal cual como lo tenemos pero a mí me gustaría tener algún lugar para ver que tengamos agua salada medianamente fresca algo que no se combine con esta zona bien también se podrían construir reservorios de líquido en vez de construir esto lo que estamos haciendo para esta parte pero bueno eso ya depende de cada uno porque al fin y al cabo en un futuro lo que vamos a hacer es tener un sistema de enfriamiento para el agua salada esto mandaría agua directamente caliente en algún lugar se enfriaría esta agua salada y pasaría directamente también esta reserva de líquidos donde sería recolectada y utilizada para la zona de las lechugas bien como último solamente vamos a tirar por aquí un poco de agua ponemos así ponemos en aula autobottle le ponemos velocidad 3 para que los duplicantes vengan a colocar todas las cositas y como verán aquí incluso ya esto se ha transformado en una pequeña granja para que podamos tener todo tipo de cosas aquí el único temita que vamos a tener como están viendo es un poco el aquí el dióxido de carbono como que se quedó un poco atrapado podría construir aquí un un airflow para que se mueva y acá creo que tenemos tanto todo tipo de gases tenemos cloro oxígeno contaminado y dióxido de carbono tres bloques totalmente atrapados en uno solo no me gusta mucho pero bueno es lo que tenemos en lo que hay acá se podría construir también un airflow para que esto se disipen en algún en la parte de abajo y listo que acá no hace falta ya se disipó ya se subió para arriba del dióxido de carbono aquí tiraron de más un poquito yo creo que con lo que tenemos es más que suficiente no hace falta meter más líquido por esta parte y ahí estamos ya esto nosotros lo que queremos es llegar a tener por lo menos agua en esta zona y ahora sí con todo ya listo y verificando de que todas las cosas tienen perfectamente colocadas vamos a proceder a colocar los cables bien para que tengamos energía en cada una de las zonas y empecemos ya a hacer funcionar cada una también de ellas también vamos a mandar los gases el mejor dicho el oxígeno que tenemos por aquí para que se vayan cargando lo que son tanto los oxígeno más como el almotraje que tenemos en esta parte recuerden que el almotraje lo que construimos aquí es para que los duplicantes cuando bajen aquí no se mojen los pies es decir no agarren lo que es el sol y fit no si tengo alguno con sol y fit aquí tenemos a uno porque el sol y fit lo que hace es mandarle más 10% de estrés al duplicante entonces sería un pequeño problema para ellos aunque realmente el estrés en esta base en esta colonia que construí no tiene absolutamente ningún pero ningún problema listo tenemos la granja perfectamente lista y vamos a pasar a mostrarles cómo es que funcionan realmente lo único que hice fue agarrar y colocar directamente las lechugas en la parte de adentro ya con esto los duplicantes automáticamente vendrían y colocarían lo que es blitz stone ya una vez que tengamos cada una de las zonas ahora mismo tenemos 1400 1300 kilos de blitz stone porque me viene a mirar un poquito la blitz stone que teníamos por acá aquí también tenemos un poco podemos terminar todo esto todo esto y bueno podemos tener y suplirnos un poquito mientras la granjita de squeaky puff que tenemos en la parte de arriba funciona correctamente bien con lo que dos más haciendo que con un bait con un bait directamente se metan aquí adentro y poder mandarlos hacia la parte de afuera o sea empezar a moverlos con los critter drop directamente bien ahora mismo este que está aquí por ejemplo está bugeado no se mueve pero esto creo que se soluciona saliendo del juego y volviendo a entrar simplemente ok pero bueno eso lo vamos a dejar por ahí ya una vez que tenemos todo esto los duplicantes ya colocan lo que es la blitz stone automáticamente tenemos ya el bioma en la atmósfera que es agua o salada o brain que también ya la tenemos perfectamente colocada y bueno el agua simplemente que se absorbe por este punto y bien estas zonas y listo en con esta agua ya empiezan a crecer sin ningún problema acá todo lo que todavía los duplicantes siguen tirando agua salada por lo tanto nos viene muy bien porque vamos teniendo cada vez más y más reservas no es mucho el gasto de blitz stone eso sí gastan solamente 500 gramos por siglo por lo tanto con 5 kilos que le coloquen dura hasta 10 siglos y un poquito más aquí ya tenemos un par de lechugas que están creciendo antes de tiempo porque bueno como son las que estaban más cerca los duplicantes venían por acá y le colocaban la blitz stone porque eran las que están más cerquita y bueno obviamente y bien y van así colocando poco a poco construimos escaleras en este punto para que no solamente los duplicantes que vengan por aquí tengan que saltar y colocar la blitz stone si no lo pueden hacer directamente colocándose aquí abajo y colocar porque si no aquí se tendrán que colocar el exotraje y si ya hay un duplicante que está haciendo fertilizante no van a poder venir a dejar blitz stone nunca otra forma de automatizar esto es por ejemplo en este lado poder construir lo que son dos bloques y construir vamos a hacerlo así construir aquí dos bloques y dos storming o bueno puede ser solamente uno bien en este caso este storming colocaremos aquí toda la blitz stone que nosotros tengamos a esto romperíamos algún que otra que otro bottle emptier para hacerlo más automático y construimos aquí lo que es un shipper en esta zona de esta manera el shipper recolectaría lo que es la blitz stone que está aquí abajo como verán llega tranquilamente y la colocaría en los bloques de arriba como verán solamente puedo colocar hasta todos estos bloques y dejando solamente tres libres por lo tanto tenemos que construir un shipper aquí y otro shipper aquí y esta manera bueno se podrían utilizar sin ningún problema en cada una de las zonas aquí obviamente no llega por lo tanto por eso tenemos que construirla en este lado y en este lado bien así tendríamos la cantidad suficiente o menos colocado los espacios exactos para que se puedan mandar y colocar blitz stone de manera automática es una de las formas que se podrían hacer lo vamos a construir realmente pero en vez de colocar un bloque es así vamos a construir bloques de mes style para que no interfieran en cuanto al tema de los líquidos y acá obviamente vamos a construir dos storming por el momento aunque solamente funcione uno para colocar toda la blitz stone aquí adentro y vamos a romper lo que son algunos de estos y los vamos a colocar algo tal que así para que tampoco tengamos mucho problema en cuanto al vaciado de botellas en la zona y bueno tengamos obviamente todo sufrido al máximo dejamos prioridades 9 y acá obviamente intentamos tener la mayor cantidad de agua salada y ya cuando nos falte el agua salada es cuando tengamos que empezar a hacer y construir el sistema de enfriamiento para transformar esta agua salada de 95 grados a más o menos unos 22 30 grados como mucho bien recuerden que esta resiste a 65 grados por lo tanto la podemos hacer hasta 65 el tema que la construimos adentro de la base por lo tanto tendríamos que enfriarla por lo menos hasta menos de 30 o 30 grados como mucho y bueno simplemente para terminar con todo esto construimos aquí el shipper aquí el otro shipper le colocaríamos la electricidad correspondiente a cada una de las zonas y acá simplemente le colocamos para que los duplicantes vengan a dejar consumibles blitz stone prioridad 9 y prioridad 9 bien aquí creo que estamos guardando la blitz stone realmente sí así que esta blitz stone la acaban de sacar y la acaban de mover hacia la parte de abajo ahora solamente quedaría que terminen de construir los cables que tenemos por este lado vamos a colocarlo con prioridad 9 por eso también construimos lo que son puertas neumáticas para que los shipper puedan traspasar estos bloques sin problemas y ya con esto construido entonces ahora sí el shipper simplemente va a sacar las la blitz stone aquí y la va a colocar en la parte superior sin ningún problema y con esto llegamos al final del capítulo de hoy hemos visto lo que es el tema de la lechuga hemos construido su granjita hemos automatizado lo máximo posible o por lo menos hemos intentado automatizar de la mejor forma posible toda la granja en sí y también poco a poco vieron cómo me voy deshaciendo de aguas externas en este caso fue el agua salada que hemos vaciado completamente por lo menos esta zona de el agua salada que tenemos en este bioma bien en un futuro obviamente cuando se nos acabe esta agua salada vamos a empezar a utilizar el agua salada del geyser que como ya dije hay que enfriarla y utilizar sistemas de termo aqua tuner o hielo o de alguna manera enfriar esa agua salada para tenerla una temperatura óptima para que la podamos utilizar en nuestra base como siempre digo me pueden dejar cualquier comentario o duda en la parte de abajo en disco porque tenemos la comunidad de opción de incluir donde le responden cualquier otra persona ya sea yo u otro suscriptor que también hay una comunidad bastante grande y saben muchísimo sobre el juego y también me pueden seguir por twitch donde estamos cuando en directo y también podemos responder sus dudas sus preguntas ahí sin ningún problema bien ahora sí con esto lo dejamos como siempre digo like favoritos suscríbanse nos vemos en un próximo vídeo directo lo que sea no se olviden hacer deporte porque nos hace muy pero muy bien a la salud nada más bye bye